300 vecinos se han concentrado este jueves a la una de la tarde en la central térmica de Andorra. El objetivo es exigir a Endesa la inversión que necesita la térmica para alargar su vida útil y reivindicar una reindustrialización seria y eficaz. La Mesa por el Futuro de Andorra-Sierra de Arcos ha encabezado la movilización. Primero, los representantes de los trabajadores han entregado una carta dirigida al consejero delegado de Endesa, José Bogás, en la que manifiestan, ya lo han hecho en varias ocasiones, su preocupación por el futuro de la infraestructura y piden explicaciones sobre la inversión pendiente de 230 millones de euros. El futuro de la gente que está trabajando no es estable con esa situación. ¿Quién es el valiente que se compra un piso? ¿Quién es el valiente que hace una reforma en su casa? A nivel comercial está claro que está parado. Hay un dato significativo que nombro siempre. Estuvimos sin notario cerca de un año que no se llegó ni a cubrir la plaza del notario porque las compras y ventas de vivienda en Andorra están paradas. La gente, hasta que no sepan lo que va a pasar, no va a invertir aquí en Andorra y el problema de todo esto es que la gente busca su futuro fuera. Después, los convocantes han leído un manifiesto en el que han clamado por planes de reindustrialización que resuelvan la falta de tejido empresarial y el empleo alternativo al carbón. Ha sido muy aplaudido. Igual que todo el pueblo, directa o indirectamente, mi marido trabaja adentro, todo el entorno que me rodea depende en cierta manera de ello y aquí estoy con mis hijos. Incluso me he traído hasta el perro para reivindicar una vez más el apoyo a lo que tenemos y también la reindustrialización de la zona que es lo que realmente necesita esta comarca. Hasta la térmica han acudido vecinos de todos los ámbitos. Niños, jóvenes, empresarios, desempleados, trabajadores, jubilados y prejubilados entienden que si la chimenea de la central deja de echar humo a la cuenca minera de Andorra le quedan los días contados. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos que esto se hunde, mientras vemos que nuestros vecinos se quedan sin trabajo y sin ilusión.